El acto de imposición de nombre de una institución como el que nos reúne hoy es una oportunidad para refrendar la importancia de nombrar el derecho a la identidad y el reconocimiento del valor, del sentido de pertenencia que como comunidad educativa es posible y necesario construir. Lejos de las imposiciones y las proclamas, la comunidad eligió este nombre al amparo del recuerdo vivo de nuestra historia. En el íntimo convencimiento de que el gesto de nombrar se vuelve acto de homenaje. Nos acompañan hoy con su presencia las siguientes autoridades. La directora de educación de la Municipalidad de Salto, Cristina Patriarca. La inspectora jefa distrital, Maricel Rodríguez. La inspectora de educación secundaria, Iván Angelicola. Los consejeros escolares. Presidente del consejo escolar, el profesor Franco Laino. Consejeros escolares, Fernando Gómez. Fabiana Choso, Marilina Francisco. Claudia Vidal, Constanza Monaldi. El director de cultura a cargo, Leonardo Maciel. La coordinadora de universidades de la ciudad de Salto. La profesora Ana Patriarca. Y veteranos de la guerra de Malvina. De la ciudad de Salto, Roberto Buccolini. Walter Díaz, Realdo Boriglio. Daniel Muscolini. Carlos Alonso. Oscar Fornés. Rubén Boschman. Y de la ciudad de Capitán Sarmiento. El veterano de guerra, Julio César Amoroso. Mi papá, quien estuvo en las islas, combatió y cayó prisionero por los ingleses, me permite hoy en día que sea yo quien cuente su historia. Y es algo que elijo hacer orgullosamente. En este día tan especial somos partícipes de honrar el sacrificio de nuestros héroes a través de la educación. La misma escuela que hoy decido homenajear y llevar el legado de hombres y mujeres que pusieron el cuerpo para defender a la patria, se va a encargar de educar a las futuras generaciones que van a hablar de los héroes de Malvinas. Generaciones que no solo van a poder recibir algo tan valioso como la educación, sino también adquirir conocimientos y valores como el respeto por los símbolos patrios, la solidaridad y el compromiso. Rubén, así como muchas más personas, no tuvo la suerte de poder ir a una escuela de chico y cursar toda la primaria. Por eso es nuestra responsabilidad también que nadie se quede sin educación. Hagamos que los chicos apasionen por leer y aprender algo más todos los días, comprometiéndonos a construir un futuro en el que se hablará y recordará a cada persona que haya contribuido a escribir la historia de nuestro país. Cada día que pasen los chicos y las maestras en esas aulas es una oportunidad para reflexionar el significado de la palabra héroe. No solamente recordando lo que dieron en el campo de batalla, sino la lucha diaria por que se los reconozca debidamente como se lo merecen. Bueno, este es otro año más que prometemos dejar el rencor y la tristeza de lado y agradecer a Dios por lo que nos permite vivir hoy en día, que es también gracias a ustedes. Honramos su memoria y no los vamos a olvidar. Muchas gracias. Habla en representación de la comunidad educativa la señora directora, profesora Andrea Jiménez. Bueno, autoridades presentes, veteranos de guerra de Malvinas, comunidad educativa. Es innegable que la educación tiene un impacto en cada horizonte personal. Sin embargo, es en lo colectivo, es decir, en lo común y lo comunitario, donde esta tarea encuentra su mayor expresión y donde alcanza su mayor sentido. El nombre héroes de Malvinas tiene profundas resonancias dolorosas porque recuerda una guerra desigual, pero también nos acerca a la idea del reconocimiento de nuestros veteranos y del recuerdo de los caídos. Los héroes fueron también padres, madres, hermanos. Los héroes también fueron padres, hermanos y novias. Y también es heroico el testimonio de los veteranos como es heroica la memoria de la que ellos quedaron. Elegido democráticamente por la comunidad educativa, este nombre es una muestra de libertad de expresión y una oportunidad para rescatar la memoria histórica, honrar la democracia y los derechos humanos y levantar con esperanza los ilegales de paz. Muchas veces contamos lo que ocurrió, otras tantas nombramos para que ocurra. Nuestra mirada está puesta en que este nombre acompañe la historia de la escuela desde el respeto a la memoria y la construcción de los lazos fuertes que sostenga un proyecto en lo sucesivo. Muchas gracias. Bueno, a continuación la directora de Educación, Cristina Patriarca, en nombre del municipio, se va a dirigir a los presentes. Buenos días a todos, a todas las presentes. Voy a romper el protocolo y en primer término voy a saludar a los ex-veteranos de Malvinas, nuestros héroes y quienes hoy realmente están siendo agasajados en la imposición del nombre de una institución que es algo tan importante. Y en segundo término, por supuesto, a las autoridades presentes, a la inspectora jefe distrital, a la inspectora de Educación Secundaria, presidente del Consejo Escolar y consejeros, representantes del Consejo Deliberante, autoridades, comunidad educativa en general, prensa y, por sobre todo, estudiantes. ¿Por qué digo por sobre todo estudiantes? Pongo en primer lugar a los héroes de Malvinas y en último lugar resaltando a los estudiantes porque son nuestros héroes de Malvinas quienes dieron una lucha muy injusta y muy cruel. Que en ese momento muchos desconocíamos, ellos eran niños, jóvenes, de apenas 18 años en su mayoría, algunos un poquito más grandes, pero no mucho más. Que tuvieron que ir a un territorio inhóspito, subirse a un barco que era una cosa inmensa que jamás habían visto e inimaginable para todos nosotros. Y que tuvieron que ir a la tierra a luchar, a padecer el frío, el hambre, la soledad y la distancia del afecto de la familia. Por muchos años nuestros héroes fueron olvidados, no fueron reconocidos por la comunidad en general. Entonces, hoy, que una institución y que sus estudiantes pongan en valor a estos grandes hombres que tenemos aquí en enfrente, habla de que hicieron historia y que en la memoria de todos ustedes, todos los que vengamos por detrás, tenemos que seguir haciendo historia con la causa de Malvinas. Malvinas es nuestra, son argentinas. Estamos a una semana del 2 de abril, que es la fecha cuando nuestros soldados ya preparados, acuartelados en ese momento, se preparan para abordar las islas y poner nuestra bandera argentina nuevamente en nuestro territorio. Muchos de ellos hoy no están, pero la memoria de sus familias y de lo que ellos dieron por todos nosotros sigue presente en cada uno. Y ustedes siguen dando su granito de arena a esta sociedad y siguen mostrándonos día a día que la vida no es fácil y que sin luchas no se puede salir adelante con las convicciones de que las Malvinas son un derecho argentino que no sé cuándo, pero que algún día vamos a poder volver a dar esa pelea. Pero no pensando en las armas, en el sufrimiento de nuestros soldados que fueron improvisando y algunos sin saber lo que era un fusil y se lo entregaron en ese momento, sino en una lucha pensada desde lo diplomático, desde lo que corresponde territorialmente en los ámbitos internacionales, que está reconocido en los ámbitos internacionales, que las Malvinas son argentinas porque nuestra plataforma se extiende hasta allí. Pero que bueno, hay gente que se la apropió, que cree que son de ellos y que no está dispuesto a cederla. Entonces, ayer nos encontrábamos con nuestro intendente, Ricardo Alessandro, y con Camilo, preparando el acto de Malvinas del 2 de abril y por supuesto hablando de ustedes, quienes hoy están presentes acá y de todos los héroes. Y en este marco, la verdad, directora, no pudo elegir mejor fecha porque a una semana antes casi del 2 de abril es muy importante entender que estamos dentro de los actos de reconocimiento a nuestros seres de Malvinas y que ustedes, estudiantes, hayan votado este nombre y en la institución, con todos los docentes, hayan hecho este proceso de Malvinización, como dijo la locutora de la institución, para darle identidad a una escuela. Porque el nombre de una escuela no es cualquier cosa. El nombre de una escuela es quien nos identifica y nos marca como emblema. Entonces, yo voy a pedir un fuerte aplauso para todos los estudiantes y para los docentes y directivos que pensaron que estos hombres que tenemos aquí presentes y mujeres que acompañaron a sus novios en su momento, parejas después, esposos, estén hoy acá teniendo el honor y el privilegio de tener una escuela en salto con su nombre. Así que, es muy importante que todos ustedes nos sigan dando su presencia, porque para nosotros nos enorgullece, nos llena de alegría y nunca vamos a dejar de estar en deuda con los que están hoy acá, los que se fueron y los que no pueden estar porque por una razón u otra sus emociones, su salud fue afectada. Así que, en nombre del municipio, de nuestro intendente, de Camilo, que reconocen lo que es la lucha del héroe de Malvinas y que tanta importancia le dan para nuestra ciudad y para los veteranos de nuestra ciudad y los héroes de nuestra ciudad, les agradecemos enormemente que nos den el lujo y el privilegio de tener una escuela con su nombre como Héroes de Malvinas. Gracias. Buenos días a todos. No quería dejar de tomar la palabra en principio para traer los saludos del inspector jefe regional Federico Castellano, de la inspectora jefe regional Anaí González, inspectores de ambas gestiones de educación que no pudieron estar en este momento, pero de algún modo están acompañando. Sumarme a cada una de las palabras que me precedieron y quiero puntualmente responderle algo a Yara, que no sé dónde está, por allá Yara. Decirte, Yara, que vamos a dar respuesta a eso que vos pedís, que en las escuelas enseñemos a recordar, que en las escuelas les brindemos herramientas a cada uno de los estudiantes para que puedan leer, para que puedan analizar, y para que puedan leer y analizar también esa parte de la historia que a veces los libros no escriben. Y hay algunas personas de la historia tan importantes que no están con nombres y apellidos en los libros de historia, pero están acá. Están acá presentes algunos de ellos y otros no. Y esta memoria viva que hoy tenemos, tenemos que defenderla, tenemos que honrarla, tenemos que respetarla. que esta escuela, como dijo Cristina, haya elegido este nombre, habla de la identidad de la escuela y habla del sentir de esta escuela. Es una escuela donde seguramente la democracia está circulando, donde la palabra vale, donde nombrar tiene un alto sentido y un alto significado. Es por eso, Yara, que nos comprometemos a seguir haciendo esto. Estuvimos el 24 de marzo en otra efeméride muy importante, muy violenta, recordando de nuestra historia, donde decíamos memoria, verdad y justicia. También vale decir hoy memoria, verdad y justicia para ustedes que están hoy acá y para todos los héroes de Malvina. Gracias, gracias a todos. Y felicitaciones. Gracias.